La fiebre europea ¿Cómo andan chiquillas? Bien Muy bien Dispuestas a todo Alejandra las que no luchan Yo la apreté primero Yo la apreté Alberto lo sabe Alberto lo sabe Alberto fue el primero Alberto Se llama Blanca Navidad A los cuatro invitados les tendremos hoy un super regalo Así que si quieren convencimos con los regalos Como no Les vamos a regalar a cada uno de ustedes Un raro de loco No pasó nada No es nada Viste que no es Ya lo toqué No nos tocado nada Es adentro del regalo No quiero meter Sí No quiero No quiero Me niego Te quito el púlpito Aguas ahí ¿Qué pasa? No la agarres ¿Qué es? ¿Qué es? Ya dime ¿Qué es? No, no Yo confío en ti Pero no voy a meter la mano ahí Exacto Yo confío en ti Yo también te quiero mucho Ahí está No te quito mucho Síguele Vas para allá Izquierda, izquierda, izquierda ¡Ale, ale! Ya se fue hasta la azotea Siéntate Sí, sí, sí Aprende, siéntate Bien Ya, las tontitas No, ya, ya, ya Oigan Oigan, te voy a divorciar 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 Date la vuelta Tantita Hazlo así ¿Qué es? ¿Te sientes? ¡Enséñame todo! A ver, volteate La mejor orden Venga, venga Vueltecita, vueltecita La mañana está la mejor orden Enséñame todo Todo, todo ¿Qué número me dice? Alberto, ¿qué numerito? La uno La ley ¿Qué numerito? Seis Así ya de plano Ya están así súper seguros Alejandro Lascano Dos Dos Mariana, ¿qué numerito? Siete Ok, vamos ¡El Charmin navideño! ¡Yo quito Charmin! ¡Mírenle nada más! ¡Qué guapo! También deseándoles Una feliz Navidad Y próspero año nuevo Charmin como debe de ser Hay que pasarnos el Charmin ¡Avienta! ¡Avienta! ¡Eso es! ¡Avienten! ¡Avienten! Eso, eso 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 es Muy bien, Ale Sentado siempre Sentado ¡Me llena el diablo! Sentado siempre Venga ¡Aviéntales! ¡Aviéntanos! ¡Avienta, avienta, avienten! La pareja de Charmin Soberoma Y Charmin Maxirroyo Conformada por Mariana Alejandro Lascano Tenemos ¡Dáselos al Charmin! ¡Uno! ¡Dos! Y luego viene Charmin Maxirroyo Quienes tenemos preparados Unos platillos exquisitos Para que haya en casita Ya no comamos No, al revés Al revés Para que Tenemos dos días Tienen dos días Ustedes ahí en casita Para que Al final de cada una De las urnas Que tengamos Les vamos a poner La receta Ahí escrita Vale, tienes que tener puntos Ándale Sí, ya lo sé Bueno, Ale Ya, si no Ahí está Ya, sírrala Ya, sírrala Oye, la mordí completo No, pero tienes que Recuerda el cacho Es un cacho Este programa Como podrán ver Es su ingeniris Vemos a una Que está llorando Vemos a otra Que está ya sentada Sufriendo Y vemos a dos chiquitines Bailando ¡Venga la gorra De Alejandro Nazca! Me prometió Que iba a prepararlo Esta Navidad ¿Ok? Entonces no te preocupes Si lo voy a preparar Tu mamá no confías en ella Ahí está Mi mamá no cocina Ah, ¿no? Entonces yo hablé Con otra señora Te sopla a mí Hijo, me desquito contigo Mi Mariano No Vente para acá Para este lado Vente para este lado Yo no quiero que gane Vente para ver si tienes razón Ven de éste Vente de éste Porque estas son comadres Son comadres Por eso te digo Son comadres A ver A ver chiquilindón de antes Tienes que probarlo Ahorita me dice Pruebalo Ahorita me dice Viste que no está con Ok ¿Qué onda? No, por favor Más grande Más grande, más grande Más grande Más grande Encitas puntos Encitas puntos Encitas puntos Y en el silencio Te vamos Amos Y puedo vivir No hombre No hombre Te caen bien ahorita Espérate ahorita Lo que te voy a contar Imagínese Este sabadito Has decidido Por fin Faltan los pocos días Para navidad Ya estamos a punto Pues has decidido Hacer todas las compras navideñas Y te vas al centro comercial Al mejor Compras aquí Compras allá No hombre Estás feliz Alocado Comprando como debe ser Previo Que para tu tío Para tu abuelo Para tu mamá Para tu papá Para tus amigos Hermanos Todos los acá Cámara Mi hombre de las nieves ¿Dónde están mis regalos? Ahí está Acción Ahora sí A ver ¿Dónde están las pistolitas? A ver Aquí háganme lo mismo Que hace rato Para evitar perder Tienes que ganar Sí Definitivamente Son los rateros Este sí tiene cara de tranza Y este ni se diga Y es la compinche Qué fuerte Luces Dice cámara ¿De qué estoy sin regalos? Acción Ándale Gracias a Dios Sí muchos regalos ajenos No muchos regalos Por una mano que les voy a ¡Chao! ¡Bien! ¿Ustedes aquí Todavía tienen el descaro De venir a cenar Con mis cosas Con mi vestido Que era para mi mamá? No, ustedes se me hacen lo feo Quiero decirles que por Un tenedor Por un tenedor Y porque está mejor acomodada Aquí la mesa de arriba Indiscutiblemente El ganador de los tres Marcadores Tercer lugar Sin lugar a dudas Muy bien hecho Con cinco puntos ¡Marianita! ¡Siete! ¡Siete! ¡El buen Alberto Gómez! ¡Siete! 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 Regadera Regadera Te quiero Te quiero Te quiero